Muy buenos días, amigos de Batero TV. Viendo el discurso del presidente en la juramentación de su partido, donde invitaba al ciudadano a no mirar atrás. Pero, como no estoy conforme con lo que se está haciendo, yo tuve que mirar atrás y buscar en Google qué dijo usted cuando era candidato. Porque a mí siempre me gusta mirar atrás para ver nuestra historia, para ver el sacrificio que han hecho, que hicieron los padres fundadores de nuestra república. Me gusta mirar atrás para ver la gesta histórica de Camaño, de Luperón, de Mamá Tingó y de todos los héroes que en el pasado sacrificaron su vida en favor de la defensa de la democracia, en favor de la constitución y en favor de nuestra patria. Si no miro atrás, no puedo ver la historia de Concepción Bono, de Sánchez Ramírez, de todos esos héroes que hicieron parte de nuestra nación. Pero también me gusta mirar atrás para ver qué dijeron los candidatos cuando querían ganarse el voto popular y luego qué están haciendo. mirando atrás y buscando en Google me di cuenta que cuando usted era candidato dijo bien claro que iba a resolver el problema de la seguridad ciudadana, que era un abuso el alto costo de la gasolina, que había que respetar la constitución, que había que respetar la libertad de presión y mucha cosa más que cualquier ciudadano puede buscarla mirando atrás a través de Google. y me puse a pensar si aquel fue su discurso, por qué ahora se quiere implementar la cultura del silencio, se quiere amoldazar a la prensa para que no denuncien lo que hacen sus funcionarios y para que no denuncien la cosa que hace mala el Estado. Tuve que mirar atrás para ver el sacrificio de muchos periodistas que perdieron la vida defendiendo la libertad de presión como Orlando Martínez y mucho más que por decir la verdad le costó el sacrificio de su vida. Si no miro atrás, no conozco esa historia. Mirando atrás también no vi que usted planteaba una ley sobre ciberseguridad que en parte está positiva pero en otra es una forma de amoldazar al pueblo para que no opine. Para que no opine de la inseguridad para que no opine de la alta deuda que está haciendo el país y para que no opine del sistema educativo que está un desastre para que no opine de los servicios. Todas estas cosas usted no las dijo cuando era candidato. Tengo que seguir mirando atrás para comparar cómo estaban las cosas antes y cómo están ahora. Cómo estaba el precio de la comida. Cómo estaba el sistema 9-11. Cómo estaba la luz. Cómo estaba el problema de los fideicomisos. Cómo estaba todo. Entonces tengo que seguir mirando atrás para comparar el pasado y para comparar el presente. Y quiero decirle que en el presente me ha tocado sorpresa porque cuando eran candidatos dijeron una cosa y ahora está lo mismo. No sé de dónde vienen las ideas si vienen de foros internacionales unos que propongan por esta cosa y otros y otros que propongan por la izquierda donde quieren implementar un sistema único de pensamiento como si tuvieran en la tierra del tigre. Conoce de dónde vienen esas ideas de querer idiotizar al pueblo llevándole música sin contenido llevándole líderes que se besan en público y esos son nuestros representantes en premios internacionales que dicen ser cantantes pero que son hechos al vapor para prolongar una agenda que tienen que ser tatuados para llevarles la imagen que los que controlan el mundo musical quieren decir que hacen señales que todo el mundo la conoce que han implantado una cultura del desorden y del prestigio familiar. tengo que mirar atrás para comparar la cosa y es por eso que lo invito a que no me haga mirar atrás que me garantice la libertad de expresión que me garantice el derecho a transitar que me garantice la vida como ciudadano que me garantice una educación digna para que la gente cambie y a través del estudio pueda llegar a lograr sus objetivos no permita que yo mire atrás garantice me los servicios básicos agua transporte seguridad y sobre todo la alimentación una alimentación asequible para que la gente no pase hambre no permita que yo siga mirando atrás dígale a sus funcionarios que resuelvan los problemas básicos no permita que mire atrás dígale al pueblo qué va a hacer con la seguridad ciudadana no permita que mire atrás diga claro qué quiere hacer con la libertad de presión porque ya las instituciones internacionales están planteando que es un peligro para la libertad de presión en la república dominicana y que van a querer implementar un sistema único de pensamiento como si estuviéramos en la ciudad del tigre no permita que yo mire para atrás haga la cosa bien para la cual usted fue electo no permita que mire atrás garantice a mis hijos vivir en paz no permita que yo mire atrás garantice una frontera segura justa y humana no permita que mire atrás garantice la vejez la medicina para sus enfermedades no permita que mire atrás garantice a los campesinos préstamos para que puedan cultivar la tierra y no tengan que irse a la ciudad yo no quiero mirar atrás pero garantice me los derechos esenciales como personas humanas no no